¿Tu regreso al Club América? Muy contento, muy motivado, sé la gran responsabilidad que es regresar a este club y estar en este club y bueno, nada más hacer un gran trabajo, vengo a darlo todo, vengo a demostrar que puedo triunfar acá y bueno, lo voy a hacer. Un poco de cambio de posición en Necaxa, tuviste mucha competencia, ¿cómo te sentiste y cómo sientes la competencia interna ahorita en América? Digo, allá en Necaxa, como tú dijiste, no jugué en mi posición al 100%, pero creo que gané bastantes minutos, bastante experiencia, me sirvió bastante el estar allá un año fuera y bueno, regresar a casa ahora, pues para mí es muy especial, ¿no? Toda esa experiencia que sumé allá, pues traerla acá y demostrarla aquí. ¿Presión o motivación? No, motivación, motivación, siempre va a ser bueno ver compañeros que motiven y gente de la cantera que esté debutando, ¿no? Creo que es muy bueno y eso es motivación y aparte es competencia interna, ¿no? Y creo que es muy bueno para nosotros. Y por último, ¿qué mensaje le das ahorita a toda la afición que pues está contenta con tu regreso? No, que muchas gracias por siempre estar apoyando, por siempre estar apoyándome también y bueno, yo voy a estar esforzándolo al máximo, dando siempre todo por esta camiseta que la amo y bueno, nada más a romperla aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!